Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal están? Hola mis amores, hoy quiero compartir con ustedes algo siempre de la palabra de Dios. Me alegra que estén bien, que estén ya conectaditos acá para recibir sus clases. Esperemos en Dios que se conecten los demás, ya por ahí se va conectando alguien más. Ok chicos, vamos a iniciar y les voy a leer siempre el versículo bíblico del día de hoy. Hola Esthercita, ¿cómo está? Buenas tardes mi amor, bendiciones, bienvenida a la clase. La palabra de Dios dice en primera de Pedro 5.7 Echen sobre él toda su ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene cuidado de nosotros, que debemos de poner todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas delante de él. Esa es promesa de Dios, palabra de Dios en primera de Pedro 5.7. Mis amorcitos lindos, debemos de poner todas nuestras afanes, nuestras preocupaciones, todo en las manos de Dios. A ver chicos, ¿quién el día de hoy quiere hacer la oración? Y si tienen alguna petición, por favor. Eric, ¿quiere hacer la oración, mi amor? Eric, ¿sí va a hacer la oración? Va, está bien mi amor. Entonces Eric, ¿va a hacer la oración el día de hoy? Solamente estoy preguntando, ¿hay peticiones, mis amorcitos lindos? ¿Tienen alguna petición para hoy? A ver Santiago, dígame mi amor. No, bueno. Sí, por mi tía. A su tía. Vamos a orar. Muy bien. Eric, por favor, mi amor, inclinense. Ay, su abuelita. Por la tía y la abuelita de Santiago. Vamos a cerrar nuestros micrófonos. Solo Eric va a ser quien va a tener su micrófono abierto porque va a orar. Ya, mi amor lindo. Gracias. Señor Jesús, hoy te pedimos que la abuelita de Santiago se ponga bien. Dios, que todo se ponga bien, que nos vamos a hablar en la escuela, que nos pongan muy bien. Amén. Amén. Muy bien, mi amorcito. Gracias. Y vamos a seguir orando. Chicos en sus casitas, cuando hagan su oración con sus papitos o cuando hagan su oración, incluyan en las oraciones, por favor, a la abuelita, a la tía de Santiago y a ustedes también, las autoridades del colegio, los maestros, sus papitos, a todos, chicos, por favor, que es necesario y la oración es la que nos sostiene en estos tipos. Porque Dios es grande y siempre Él va a estar presente en nuestras vidas. Bien, mis amores, vamos a comenzar con nuestra clase. Eric, me hace el favor de apagar su micrófono, mi corazón. Y vamos a la página setenta y cinco de su libro. A la página setenta y cinco. Y el día de hoy vamos a ver lo que son los... ¿Quién me puede decir? ¿Qué vamos a ver? Los prefijos. Los prefijos. Muy bien. Hoy se han ganado un pastelito. Los prefijos. Un punto extra. Muy bien, corazones. Entonces, vamos ahora a ver la presentación de lo que son los prefijos. Tienen una actividad que van a... Es una tarea del cuaderno. Vamos a ver si logramos avanzar algo para que sea más fácil y lo puedan subir luego a la plataforma. Y vamos a trabajar la página del libro. Así que hoy tenemos bastante que hacer en nuestra clase. Voy a compartir con ustedes la presentación. Chicos, bien portaditos, por favor. Si no se suspenden la presentación, ya no la pueden ver. Ok, mis amorcitos lindos. Vamos a... Vamos a pasarlos para acá. Vamos a ver. ¿Estamos? Entonces, vamos a compartir. Mis amigas ya me aparecen. ¿Ya le aparece qué? La presentación ya no. Ya no le apareció la presentación, no, porque no la he compartido. Estaba anotando acá algo. Muy bien. Vamos, pues chicos. Ahorita les voy a poner los prefijos. Aquí estamos. Entonces, tenemos acá los prefijos. Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy. Así que, por favor, chicos, apagan su micrófono para... Sí, todos están viendo, ¿verdad? Todos tienen acceso a ver la presentación. Si no, cualquier cosa me dicen. Bueno, tenemos entonces... Mis, ¿qué página? La página es 75, pero ahorita vamos con la presentación. Apaga su micrófono, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo que son los prefijos. Los prefijos son palabras que preceden a una palabra para crear una palabra con un significado nuevo. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, chicos, antivirus. Y el prefijo sería anti. Lo estamos viendo con las letras rojas. Anti, ese es el prefijo. Quiere decir entonces que son las palabras que van antes para crear una palabra con un nuevo significado. Tenemos entonces, por ejemplo, antivirus. Prefijo anti. Y luego va la palabra virus. ¿Comprenden ahí? Por ejemplo, si yo les dijera coronavirus. ¿Corona? Coronavirus. ¿Cuál sería el prefijo? Corona. Corona. Muy bien, chicos. Vamos a ver otro ejemplo aquí. ¿Quién me estaba preguntando algo? Sí, yo sé que cuando es una palabra, lo que va antes es un prefijo. Exacto. Así es. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Tenemos entonces, por ejemplo, el prefijo des. Está el prefijo des, está el prefijo in, su, bis. Pero hay muchos prefijos. Tenemos aquí, por ejemplo, des, peinada. Vemos la primer palabra, peinada. Y luego decimos despeinada. ¿Cuál es el prefijo aquí? Des, 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 muy bien, des. Entonces, vemos peinada y despeinada. Luego tenemos acá otro ejemplo de lo que son los prefijos. Tenemos i, in, im y des. Por ejemplo, tenemos ahí hacer. Y la palabra sería des, hacer. Estamos utilizando des. El prefijo este es. Mis. Ajá, sí, sí, dígame. Mis, perdón. Yo no sé si hay unas palabras que sí llevan o son todas. Bien, chicos, miren. Sí, son todas las palabras. Este, por ejemplo, tenemos acá los prefijos i, in, im y des. No todas llevan. Por ejemplo, hacer. Esa es una palabra normal. Y hacer. Pero si ya le... Ya le entendí. Gracias. Sí, sí, Jorge, dígame. Yo no sé por qué. Porque algunas palabras llevan como dos palabras, solo que están juntas. Exacto. Pero pre significa antes. Entonces, va antes. Tenemos, por ejemplo, hacer. Pero si nosotros antes le colocamos des, la palabra des. Des, des, hacer. Por ejemplo, completo. Y le agregamos la palabra in, incompleto. Por ejemplo, también esperado. Y le agregamos in, sería inesperado. ¿Ok? Entonces, hay varios prefijos. Yo les estaba comentando que hay muchos prefijos. Chicos, alguien me tiene enseñado el micrófono, por favor. Perdón, mis, es que es mi hermano que estaba de gritar. Entonces, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Los prefijos in, in, im y des se añaden delante de algunas. Aquí tenemos algo especial, algo, una nota. Donde dice, las palabras para formar sus antónimos, opuestos o contrarios. También no solo estamos viendo que ahí hay prefijos, sino que hay antónimos. ¿Cuáles son los antónimos? Los que son opuestos o contrarios. Por ejemplo, yo estoy haciendo, ¿verdad? Hacer, lo contrario de hacer es deshacer. Completo, lo contrario de completo es incompleto. Pero eso es como algo adicional. Hoy no estamos viendo los antónimos, solo es una referencia. Hoy estamos viendo los prefijos. Los prefijos son i, i, in, des, como vimos la nena anterior, despeinada, dis, bis, bisabuelo, in, incómodo, incompleto. ¿Ok? Entonces, así es como tenemos los prefijos. Van antes. Esthercita, ¿estamos bien? ¿Va entendiendo, corazón? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Mis, como, como ordenado, desordenado. Sí, así es. Muy bien, ese es un prefijo. Ok. Tenemos entonces acá otros ejemplos. Hacer, deshacer, que ya lo habíamos visto. Correcto, incorrecto. El niño está mostrando ahí la postura correcta de sentarse y la incorrecta de sentarse. Entonces, tenemos correcto y le agregamos in, que veíamos anteriormente, incorrecto, hacer y deshacer. Esos son los prefijos. Son las palabras que van antes de otra palabra. Acá tenemos ejemplos de varios prefijos. Por ejemplo, despeinar. La palabra base es peinar, pero le estamos agregando des, que ya se convierte en despeinar. Por ejemplo, la palabra base, alumno. Pero si le agregamos ex, ex alumno. Terráneo. Le agregamos sub, subterráneo. Comunicación. Le agregamos tele, telecomunicación. Sónico. Le agregamos ultra, ultrasonico. Sí, las, dígame. Yo no lo entendí en subterráneo, mis, perdón. Pues no hay nada como que fuera de, solamente que es la palabra terráneo y le agregamos sub, que significa subterráneo. Que significa, ¿verdad? Que se lee subterráneo. Mis, ¿qué es tú de terráneo o de tierra o algo así? Subterráneo, ajá, debajo de la tierra, sub o abajo. Ajá. Terráneo, terráneo, es abajo. Ajá, exacto. Mis, como hecho, deshecho. Ah, exacto, esa también es otro ejemplo de prefijo. ¿Ya ven qué fácil? Muy bien, chicos, y estos son los prefijos. Vamos a regresar. ¿Qué manda? Como. Ya no, ya se chivió. Muy bien, chicos, entonces vamos a regresar. Y vamos a trabajar lo que es nuestro libro. Acá tenemos unos ejemplos. Entonces, ahora sí, vamos a irnos a la página 75 de nuestro libro. ¿Listo su lápiz y su estuche y su borrador? Sí. ¿Ves? Yo tengo mi lápiz y mi borrador. Ah, muy bien. ¿Cómo? Bueno, vamos a tener ahí una lectura. Estamos en comunicación y lenguaje. Jorge, ¿quién me quiere leer hoy? ¿Quién quiere leer algo? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Bueno, vamos a ver. Yo, 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 yo. Vamos, les voy a decir primero a Jorge, después va Santiago, después Eric y después Esthercita. Después de cada punto, ahí se crea. ¿Cómo estamos, Jorge? Mire cómo abuelo y bisabuelos. Exacto. Ayer fuimos con mamá a una cafetería. Ahí nos pasó algo inesperado. Muy bien, mi amor. Ahí quedémonos. Ya ahorita le va a tocar Santiago. Entonces, ayer fuimos con mamá a una cafetería. Nos pasó algo inesperado. ¿Dónde está el prefijo? A ver, ¿quién me puede decir dónde está el prefijo? Inesperado, inesperado. Ah, muy bien. Entonces, vamos a encerrar en un círculo inesperado, por favor. Mis, ¿y dónde dice, dónde dice, cuál es el significado de las palabras resaltadas? Hoy ponemos inesperado. Solo la definida. Ajá. Ahorita no. Ahorita solo vamos a encerrar lo que yo les voy diciendo, ¿ok? Bien. Sigue Santiago. Santiago. Encontramos a mi antiguo profesor. Siga nada más ahí. Siga, siga hasta el otro punto. Saludo a mamá y le preguntó si no había visto a la subdirectora de la escuela. Hasta ahí, mi amor. ¿Puede ser? Hasta ahí. Gracias. A ver, ¿dónde tenemos el siguiente prefijo? Subdirectora. Subdirectora. Muy bien. Vamos a encerrarlo también. Ahora le toca a Eri. Se quedó en la subdirectora de la escuela. De toda la tabla. ¿Cómo puede ser? Pues era anormal que no estaba. Hasta ahí, mi amor. Que no estuviera de regreso. Eri. Hasta ahí, corazón. Pues era anormal que no estuviera. ¿Dónde encontramos el otro prefijo? Normal. Anormal. Muy bien. Normal. Anormal. Entonces vamos a encerrar el prefijo en anormal. Yo ya lo había encerrado, Miss. Muy bien. Entonces ahora, Esthercita. Que no estuviera. Le toca de regreso. que no estuviera de regreso, encontramos a don Daniel. Él, yo no lo conocía, mamá nos presentó y me dijo que era el bisabuelo de mi amiga Susana. Muy bien, mi amor. Entonces, ¿dónde encontramos el prefijo ahí? Abuelo, bisabuelo. Bisabuelo. Muy bien. Abuelo, bisabuelo. Vamos a encerrarlo. Ahora sí, el siguiente nos dice, ¿cuál es el significado de las palabras resaltadas? ¿Cuál es el significado de las palabras resaltadas? ¿Inesperado? Va, inesperado. Inesperado, eso es no, ¿verdad? Entonces ponemos esperado. Algo que no, no, escuchen. Es algo que no esperaban, inesperado. Entonces solo vamos a poner no, ¿ok? El significado es no, ajá. En la primera línea vamos a poner no. Es algo inesperado. Es algo que no, ajá, in es no. Luego tenemos subdirectora. A ver, cuando decimos sub, perdón, decíamos subterráneo. Abajo de la tierra o antes de la tierra. Bueno, aquí dijimos subdirectora. ¿Qué quiere decir cuando es sub? Es menor, ¿sí? Serrán. Sí, entonces, pero acá como es subdirectora, es menor, tiene un rango menor que el de directora. Entonces vamos a escribir menor, porque eso es lo que significa. Sub significa menor. De acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo, ¿sí, chicos? Bueno, cuando decimos anormal, ¿qué significa? Que no es normal. Que no es normal. Ajá, entonces vamos a poner no. Vamos a escribir que significa no. Otra vez no. Ajá, así es. Sí, porque está pidiendo el significado de lo que estamos leyendo. Y luego tenemos bisabuelo. ¿Qué quiere decir bi? Bi. A ver, ¿qué me dice? ¿Papá? ¿Piormis? ¿Bi? Dos veces, papá. Dos veces, dos veces, abuelo. Muy bien, Eric, tiene su punto extra. Me ponemos dos. Ajá, dos. Ponen doble, doble. Do. Ok, ahora tenemos acá la sílaba su, in, a, bis. Son prefijos. Los prefijos se describen antes de las palabras para variar su significado. Ejemplo. Esperado es algo que se espera. Inesperado es algo que no se espera. La palabra esperado cambió su significado al anteponerle la palabra in. Sí, era algo que no esperábamos, inesperar. Ahora tenemos un siguiente ejercicio. Busca las parejas de estrellas que forman una palabra y píntala del mismo color. A ver, ¿quién encuentra la primera palabra ahí entre las estrellas? Imposible. Imposible. Muy bien, Sebastián, tiene un punto extra. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Cuál es la otra palabra? Último. Ajá. Ah, no, 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 no. Y lo que más diga vos. Ahí está. Bisnieto es bisneto. Bisnieto. Bien, tenemos otra palabra ahí. Muy bien. Bien, Lázaro. Así es. ¿Con qué color hay que pintar, Lázaro, perdón? Del color que a ustedes les guste más. No importa el color. Escribe una oración con cada palabra formada. A ver, ya formamos la palabra imposible. Bisnieto. Pinto las dos de bis y nieto. Ajá, bisnieto, ajá. Tenemos la otra que es, a ver, me falta una palabra. ¿Quién me puede decir la palabra que nos falta? Penúltimo. Penúltimo. Muy bien, Lázaro. Se ha ganado otro punto extra. Lázaro, tiene pastelito. Muy bien. A ver, chicos. Vamos a escribir entonces una oración con esas palabras. Podemos poner, es imposible trabajar cuando falta voluntad. ¿Alguna oración? No, espérame que no la sé. No, no la sé. La primera palabra que encontramos fue imposible. Entonces, tiene que formar una oración con la palabra imposible. También es penúltimo, ¿va? Sí, la segunda es penúltimo y la tercera es bisnieta o bisnieto. Imposible, ¿va? Tiene que formar oraciones. Yo voy a pintar de otro color, Luis. Quiero ver quién formó una oración ya. Yo ya mismo. Muy bien. Quiero escuchar. ¿Quién dijo ya? Es imposible volar. Es imposible volar. Muy bien, Jorge. Ha ganado pastelito el día de hoy. Ahora, ¿quién es el último? Por ejemplo, perdón. No, 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 no. Ya les dejo adelantadita la tarea. Que tienen que escribir, tienen que escribir en el cuaderno 10 palabras con prefijo. Voy a ilustrarnos. ¿Sí, mi amor? Mi abuela no tiene bisnietos. Mi abuela no tiene bisnietos. Perfecto. Muy bien. Bien, Eric. Se ha ganado su pastelito. Ay, chicos, yo les voy a deber un montón de pasteles cuando estemos en el colegio. Muy bien. Y la siguiente oración, ¿cuál sería? La de penúltimo. ¿Quién puede hacer la oración de penúltimo? Mis, el penúltimo. Ah, quedé en penúltimo lugar. Muy bien. Así es. Bien, Jorge, aquí hay otro pastelito. No les digo, pues, me voy a tener que llevar un montón de pasteles al colegio. Bueno, chicos, tenemos entonces ya realizada nuestra página del libro del ejercicio. Eso les vale puntitos, pero yo ya los tengo anotados acá. Sí, perdón. Ajá. Yo no puedo, no sé qué oración puedo poner. Luis fue el penúltimo en llegar a la clase. Esa es una muy buena oración. Luis fue el penúltimo en llegar a la clase. Bueno, chicos, ¿terminamos con el libro? Sí. Sí. ¡Pipi! ¿Mí todavía no? Todavía no. Bueno, le vamos a dar tiempo. Básicamente estamos bien, pero quiero adelantarles un poquito el cuaderno para que ya no se queden con tanta tarea. Al terminar esta clase nos toca lengua maya. ¿Se recuerdan, chicos, que hoy nos toca lengua maya? ¿Luis fue el último en terminar la tarea? Luis fue el último en terminar la tarea. Está bien, mi amor. Está bien. El último, no. Penúltimo. 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 Estamos viendo prefijos, chicos. Perdón, Luis. No hay problema. Ahora sí vamos a trabajar el... Chicos, nos va quedando poquito tiempo. Dígame. Bueno, vamos a trabajar el cuaderno, chicos. Por favor. El penúltimo. El penúltimo, ¿verdad? Ya se me pegó a mí el prefijo. Vamos a trabajar nuestro cuaderno. Y la tarea para el día de hoy es que tienen que hacer 10 prefijos en su cuaderno e ilustrarlos y subirlo a plataforma. Si lo terminan ahorita, de una vez lo califico y así ya no lo suben a plataforma. Ya hay que terminar, perdone. No estoy muy bien. Mi amor, ponga atención. Tiene que en su cuaderno escribir 10 prefijos. E ilustrarlos y luego subirlos a plataforma. Esa es la tarea, pero ahorita lo vamos a hacer. A ver, todos saquen su cuadernito. Vamos a trabajar prefijos. ¿Quién me puede decir un prefijo? Ya tengo la tabla. Ya tiene. ¡Ay, qué bueno, Eric! Ya terminó entonces. Santiago, mí. ¡Ay, Eric, Eric! Eric me acaba de enseñar su cuaderno. Ah, bueno, usted tiene la tabla, pero Eric me acaba de enseñar su cuaderno que ya hizo la tarea. Entonces, Eric ya tiene sus puntos. Muy bien, Eric. ¡Qué bueno! Ok, chicos. ¿Quién me puede decir un prefijo? ¿El penúltimo? Yo ahorita me pregunto mucho por la tarea. Yo entendí que pongo los prefijos que usted nos dijo antes. Sí, mi amor. ¿Qué pasó, Eric? Dígame. De que yo no tengo la tarea, solo enseñé el cuaderno. Ah, yo pensé que tenía la tarea. Yo como lo vi ahí con la lista y todo. Ok, chicos. Les voy a decir que cada uno me escriba en su chat un prefijo. Y así yo les se los voy a decir. Vamos a ver si se les quedaron los prefijos. Yo no entendí. Va a escribir en su chat un prefijo. Por ejemplo, mis abuelo, mis nietos, subterráneo, informal, inesperado, subdirectora, chicos. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Entonces, vamos a escribir subterráneo. A ver, ¿quién más puede escribirme ahí un prefijo? Sí, mi amor. Ya me lo dijo. Ya lo vi. Ah, yo pensé último. Es penúltimo. Ah, ok. Penúltimo. Muy bien, Eric. Ah, mi, Santiago. Sí, mi amor, pero aquí estoy viendo también, Eric. Están todos. No, solo todos. No, perdón, ¿cómo se escribe último, mis? Penúltimo. Penúltimo. Chicos, tenemos la palabra penúltimo. Tenemos, mi amorcito lindo, este, sugerente, subgerente. Mis, pero yo lo escribí. Sí, gracias, Eric. Eric me escribió sugerente. Muy bien, escríbanlo, por favor. Usted me escribió sugerente. También, Sebastián, se escribió sugerente. Voy a poner penúltimo, pero, pero ¿cómo se escribió último? Último, último, mi amor, con tilde en la U, último. U-L-T-M-U. Muy bien, ¿cuál otro? ¿Cuál otra palabra? Tenemos bisabuelo. Chicos, sigan escribiendo, sigan escribiendo en su WhatsApp, porfa. Quiero lluvia, lluvia de ideas, de prefijos. Lluvia de prefijos. Mis, ya puse una. Tenemos bisabuelo. Mis, yo ya puse uno. Ya puso uno. Vamos a ver. Subcampeón. Muy bien, Eddy. Sebastián. No, esa no, mi amor. Esa no. Otra, otra. Mis, es subterráneo, mis. Subterráneo, subterráneo. Mis, pero, ¿cómo se pone en subterráneo? ¿Qué puedo poner? Solo subterráneo. Ajá, subterráneo. Bien, chicos, ya llegaron a sus diez. No. Imposible. Invisible. Imposible. Invisible. ¿Qué otra palabra? Despeinada. Desobediente. Inesperado. Ese sí, inesperado. Anterior. Pero, ¿otras palabras, chicos? Ya, ya tenemos más de diez. ¿Quién ya escribió sus diez palabras? Yo no, mis. Yo tengo... A ver, ¿quién ya escribió sus diez palabras? Invisible. Infortunio. Invencible. Invisible. Anteayer. 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 Muy bien. Bien, Erick. Minicabello. Minicabello. Muy bien, Erick. Tomó bien el concepto de lo que son los prefijos. Bien, Erick. Lo felicito, corazón. Transportado. Muy bien, Sebastián. Minivazo. Santiago. Muy bien. Ok, chicos. Ya ven, encontraron muchas palabras, muchos prefijos. Sí, yo apenas llevo cinco. Cinco. Oh, ya lo mencionamos. Espero que no les voy a poner números porque mis padres no ya tienen números. Bueno, mi amorcito, pero apresura ese corazón porque ya se nos va acabando el tiempo. Ya no nos va a tiempo. ¿Quién ya terminó su lista? ¿Quién ya terminó la lista? Erick, ¿ya terminó, corazón? Ya, mi, yo ya, yo ya. Mi, mi falda, Erick. Bien, muy bien, muy bien. ¿Ya lo terminé? ¿Ya terminó, Esthercita? ¿Usted me habló, mi amor? Yo ya lo terminé. ¿Ya terminó, Jorge? Quiero ver, quiero ver. Muy bien, mi amor. Felicidades. Entonces, ya lo anoté ahorita, de que usted ya me entregó su trabajo, mi amor. ¿Quién más? ¿Quién más ya terminó para que ya no lo suba a plataforma? ¿Alguien más que haya terminado? Erick, ¿ya terminó? Todavía no. ¿Sebastián? Yo ya. Me falta, me falta en la hoja. ¿Le falta? Me falta en la hoja. ¿Cuál hoja? O sea, en el cuaderno, no lo he escribido en el cuaderno. Ah, bueno, entonces me lo sube a plataforma, mi amor, por favor. Transportado, Ines. Ines. Transportado, ¿qué puedo poner? No, 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 no. Esa no, esa sí no es. Mi amor, puede poner otras. Imposible, invisible, bisnieto, bisabuelo, inesperado, subdirectora, subcampeón. Santiago. Chicos, tienen que abrir sus cámaras, por favor, mis amores. ¿Terminó, corazón? Esthercita, ya terminó. Ya terminó, Esthercita. No sea tímida, corazón. Muy bien, Santiago, ya terminó. Quiero ver, Santiago. Ay, qué bonito. Muy bien, mi amor. Estamos con las sus diez. No hay problema. Entonces ya tengo Jorge, Santiago, Esther. Muy bien, Esthercita. Ya está bien, mi amor, lindo. Gracias. Buenas noches, estuve estudiando mis matemáticas de matemáticas. Estuve estudiando matemáticas. Chicos, tienen una presentación hoy de lengua maya. ¿Se recuerdan? Ahorita nos vemos. Sí. Bueno, mis amores. Vale. Que Dios les bendiga. Nos vemos ahorita a las... Dios, mis... Tres. Tres. Dios, mis amores. Feliz. Nos vemos al ratito. Adiós, chicos. Gracias, Jorge. Adiós. Mami, feliz tarde. Igualmente. Gracias. Adiós.